y en este vídeo vamos a hacer la segunda parte del vídeo que grabé anteriormente que se llamaba para qué sirve el Pursue y este vídeo lo he titulado cuánto rinde el Pursue de Anway muchas veces los nuevos no logran dimensionar cuánto realmente rinde el Pursue y hay muchas dudas y muchas dudas y confusiones con respecto al uso y la dosificación de este producto por eso es que he decidido grabar este vídeo para aclarar muchas dudas que muchas veces tenemos los nuevos cuando estamos empezando o también para transmitirle a un potencial cliente que recién está empezando a conocer este producto así que empecemos bueno para empezar para los que no conocen el Pursue es un poderoso limpiador y desinfectante el Pursue como limpiador y desinfectante limpia desinfecta y desodoriza este producto es un desodorante fungicida antimoho bactericida y virucida elimina virus y bacterias incluyendo el virus de la influenza a h1n1 bueno en esta imagen puedes ver que el Pursue viene en un litro y normalmente lo sabemos diluir en esta tapita y voy a hablar de cada una de ellas y en algunos casos tiene diferente dilución dependiendo de para qué lo usemos por ejemplo en la primera tapita puedes ver que si llenamos el producto del Pursue en una tapita llena una tapita llena sería 20 mililitros y media tapita que está a la derecha sería 10 mililitros media tapita y a la derecha está la tercera tapita que es un cuarto de tapa que sería 5 mililitros entonces voy a hablar de cada uno de ellos dependiendo de para qué lo usemos va a ser la dosificación correcta por ejemplo para desinfectar superficies no porosas lugares públicos de contaminación cruzada superficies no críticas como por ejemplo hospitales consultorios médicos clínicas escuelas laboratorios etcétera son lugares públicos lo debemos usar de la siguiente manera bueno hay una tapa llena de Pursue que sería el equivalente a 20 mililitros lo debemos diluir en un litro de agua quiere decir que si diluimos una tapita que es 20 mililitros en un litro de agua quiere decir que el Pursue rendiría o equivaldría para 50 botellas de un litro quiere decir que un litro del Pursue equivale a 50 litros ahora si lo dosificamos en el dosificador de 500 mililitros en el dosificador que tenemos en Anguay quiere decir que nuestro Pursue rendiría para 100 botellas de 500 mililitros 100 dosificadores de 500 mililitros entonces ahí es cuando tenemos que sacar la cuenta quiere decir que en esta dilución de 20 mililitros que es una tapa por cada litro debemos sacar la cuenta cuánto vale un cualquier desinfectante de la mejor calidad que vende en un supermercado piensa en las mejores marcas que conoces de desinfectante que venden en un supermercado yo sé que este vídeo lo van a ver muchos países y cada país tiene diferentes productos y diferentes precios por eso te pido que pienses en la mejor marca en el mejor producto que lo venden como desinfectante saca la cuenta cuánto vale y te vas a poder dar cuenta si el Pursue de Anguay es caro o es económico vamos a la siguiente lámina para aclararte mejor la idea quiere decir que si seguimos en esta misma dilución de una tapita que sería 20 mililitros quiere decir que tendrías que comprar 50 botellas de cloro que usan muchas casas para desinfectar los hogares 50 botellas de cloro ya en el vídeo anterior ya expliqué lo perjudicial que es el cloro para nuestra salud pero bueno muchas familias aún lo siguen usando un litro del Pursue equivaldría a 50 botellas de cloro suponiendo que compras que cualquier marca de cloro cada país tiene diferente nombre como dije anteriormente pero piensa la mejor marca que venden cloro en tu país cuánto vale una botella de cloro o sea que tendrías que comprar 50 botellas de cloro para que puede igualar lo que vale nuestro Pursue si puedes sacar la cuenta te darás cuenta que es mucho más económico el Pursue que comprar 50 botellas de cloro y ni hablar lo que puedes hacer con el Pursue la cantidad de virus y bacterias que puede matar frente a cualquier otra marca de cloro que no tiene punto de comparación pero bueno vamos a la siguiente lámina si seguimos con el mismo ejemplo de nuestro Pursue que usamos una tapita llena por cada litro que sería el equivalente a 20 mililitros tendrías que dosificarlo para 100 botellas de la competencia piensa como dije anteriormente piensa en cualquier marca de mejor desinfectante el mejor desinfectante que puedas conseguir en un supermercado en tu ciudad o en tu país piensa en la mejor marca y averigua el precio entonces a ese precio que lo ves multiplicarlo por 100 quiere decir que lo que gastarías ese valor de 100 botellas de la competencia para igualar lo que rinde nuestro Pursue y te darás cuenta que lo que gastarías por 100 botellas de un desinfectante de la competencia es carísimo comparado con lo que vale nuestro Pursue y digo la competencia porque por decirlo de alguna manera porque el Pursue realmente no tiene competencia este poderoso desinfectante y limpiador no tiene competencia pero solamente para ilustrar el ejemplo lo vamos a poner que otras sean la competencia vamos a la siguiente lámina para seguir la secuencia que pasaría cuando usamos menos usamos media tapita en este ejemplo para algunos casos debemos usar otro tipo de dosificación por ejemplo para desinfectar superficies no porosas como pisos, duchas, tinas, porcelana, inodoros, lavamanos, baños, cocinas, etc. para desinfectar ese tipo de superficies deberías diluirlo de la siguiente manera media tapita que sería el equivalente a 10 mililitros en un litro de agua quiere decir que nuestro Pursue usando esta dilución rendiría para 100 botellas de un litro 100 botellas de un litro o sea para 100 litros que esto sería el equivalente a 200 dosificadores de 500 mililitros es decir que el Pursue que tenemos en Anway equivalen o rinden 200 botellas de dilución de 500 mililitros como te dije anteriormente piensa la mejor marca para que puedas comparar el precio de lo que te saldría 200 dosificadores de la competencia frente a nuestro Pursue y compara cuál de los dos es más caro vamos a seguir en la siguiente lámina para ver otro ejemplo siguiendo la misma secuencia usando media tapita que sería 10 mililitros quiere decir que te rendiría para 100 botellas de cloro bueno como dije anteriormente recuerda cuánto vale una botella de cloro de un litro multiplícalo por 100 botellas y eso es lo que gastarías si no compras el Pursue para desinfectar tu casa, tu hogar entonces te darías cuenta que es mucho más caro comprar cualquier marca de cloro que si no consumes el Pursue que te ofrece la corporación Anway vamos a la siguiente lámina para seguir ilustrando este mismo ejemplo si seguimos usando media tapita que sería 10 mililitros rendería para 200 botellas de medio litro o sea de 500 mililitros casi todas las marcas conocidas, importantes usan una presentación de 500 mililitros piensa como te dije anteriormente piensa en la mejor marca que venden en un supermercado y multiplicarlo por 200 para que te puedas dar cuenta cuál es el valor lo que gastarías si compras un desinfectante de la competencia frente a nuestro Pursue de Anway y te darías cuenta que es una locura gastar ese valor 200 botellas de la competencia para igualar lo que vale este Pursue vamos a la siguiente lámina qué pasaría si usamos un cuarto de tapa que es para otro tipo de dilución por ejemplo para desinfectar en superficies que tienen constante contacto con los alimentos como por ejemplo ollas, vasos, platos, cubiertos, etc. tendrías que diluirlo de la siguiente manera un cuarto de tapa que sería 5 mililitros en un litro de agua que sería el equivalente a 200 botellas de un litro es decir que nuestro Pursue rinde en esta dilución 200 botellas y esto sería el equivalente a 400 dosificadores de 500 mililitros vamos a la siguiente lámina para explicarte lo mejor bueno, acá en esta imagen puedes ver que si usamos un cuarto de tapa que sería 5 mililitros equivaldrían para 200 botellas de cloro una locura tendrías que gastar si no consumes el Pursue que te ofrece Anway vamos a la siguiente imagen para poder ilustrar otro ejemplo siguiendo el mismo ejemplo de un cuarto de tapa que sería 5 mililitros tendrías que comprar 400 botellas de 500 mililitros de cualquier marca para que puedas igualar lo que rendiría nuestro dosificador vuelvo a decir lo mismo o averigua el precio del mejor desinfectante el más reconocido en tu país el más reconocido en tu ciudad piensa en la mejor marca a mí no me gusta decirte la marca a través de este video para no, digamos, desprestigiar de cualquier otra marca que pueda tener la competencia porque cada país tiene diferentes marcas no vendría al caso decir marca pero piensa en la mejor marca y multiplícalo ese precio por 400 botellas de medio litro que sería 500 mililitros y te darías cuenta eso frente a lo que realmente sale el Pursue ya sea que seas cliente o empresario independiente de la corporación Anway o en cualquiera sea de los casos es mucho más económico consumir, comprar y usar sobre todo este Pursue porque no solamente te va a desinfectar sino que también limpian vamos al siguiente lámina para cerrar el Pursue es un producto súper concentrado como te habrás dado cuenta súper económico si así te has dado cuenta el valor lo que gastarías en cualquier otro desinfectante frente a nuestro desinfectante y además que es de la mejor calidad espero haber podido ser claro en este video para que te puedas dar cuenta si el Pursue es caro o económico si puedes entender y leer los números que te he explicado a través de este video te vas a dar cuenta que no consumir el Pursue no sería inteligente ni siquiera razonable si te gustó este video dame un like y compártelo puede ser a un frontal o puedes hacerlo en tu grupo para que puedas lograr a la mayor cantidad de personas que puedan conocer el verdadero rendimiento del Pursue frente a cualquier otro desinfectante que puedas conocer en el mercado en el país donde vivas así que como te dije antes espero que te haya gustado este video y nos vemos en la próxima si te gustó este video le des un like y compártelo con tus amigos con tu familia y con todas las personas que conoces para que también puedan conocer este producto muchas gracias ¡Suscríbete al canal!